Cuando ya no haya reggaetón va a seguir habiendo rock, y cuando ya no esté el ritmo popular de moda, seguirá habiendo rock, así de contundente es Daniel Gutiérrez, voz y guitarra de la gusana ciega que hoy se presenta en el Teatro Metropolitán. Con 26 años de trayectoria musical, el grupo demuestran que el rock sigue vivo y en transformación. En entrevista telefónica, Daniel y Germán Arroyo, baterista del grupo, comentaron sentirse bien contentos de estar en el Metropolitán. Y muy entusiasmados de ver que la gente quiere escuchar el nuevo disco. Después de una exitosa presentación en diciembre, pasado, retoman el escenario con un show variado. Vamos a estar tocando el repertorio de los discos anteriores y este nuevo disco de Borregos en la Niebla 2, nos permite hacer un concierto que pase de total seducción a no. Como, se, no quiero decir mitin político, pero sí un poco de conciencia social, de quienes somos como comunidad. Si bien, los integrantes comentaron no tener una posición política definida, su nueva producción musical lleva el nombre de Borregos en la Niebla 2, haciendo un llamado, un poco a despertar y a ser activos, comentaron. En cuanto a cómo han logrado la vigencia de su música, los artistas aseguran que su trabajo musical ha ido cambiado. Tantos años nos han ayudado para ir aprendiendo de las cosas que nos han funcionado y de las que no, además consideran importante ser los primeros fans de nuestra música. Con respecto a si ellos se han acoplado a sus seguidores o viceversa, los integrantes de la banda piensan que, un poquito de los dos, la mayoría de los fans ha madurado junto con nosotros, afirmaron. Gossip llega a la CDMX, la puesta en escena Piaf, voz y delirio también adelantaron que en el concierto habrá un anuncio importante sobre un nuevo proyecto que los mantendrá ocupados todo el mes de febrero y que el evento en el Metropolitan será una gran fiesta, celebrando particularmente el nuevo disco. Además en este concierto tendrán como invitados a Madame Recamier, Charlie Castro de Jumbo y Dr. Senka de Panteón Rococó, y dentro de sus próximas presentaciones se encuentra la del 23 de enero en la Feria de León, Guanajuato, con el que darán continuidad a su gira con el nuevo disco.